¿Qué pasará con los bienes raíces en el 2022? Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio en Novorraise Latino, tu canal de educación financiera. En el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que está sucediendo con el mercado inmobiliario, cuáles son las actualizaciones, cómo cerró el año del 2021 y qué podemos esperar en este año del 2022. Este episodio fue diseñado para aquella persona que está en el mercado tratando de comprar su primer hogar, comprar una vivienda, para dónde vivir o por qué no, comprar una propiedad para ponerla a la renta y generar ingresos. La manera como presentaré el episodio en el día de hoy es que vamos a analizar un artículo, vamos a prestarle atención a ciertas pistas, por decirlo así, que este artículo nos cuenta para que cada uno de nosotros podamos absorber esa información y utilizar esos puntos para tomar una decisión informada en cuanto a lo que a nosotros nos conviene. Obviamente la información que estoy a punto de compartir con ustedes está actualizada hasta la fecha de enero 20 del 2022, la cual quiere decir que dependiendo del momento en el que estés viendo el video, pueden que las circunstancias hayan cambiado. Recuerda que no todos tenemos una bolita mágica para predecir el futuro, pero lo que sí podemos hacer es informarnos en el tema para ir adaptándonos poco a poco con los cambios que el mercado nos presenta y poder tomar la mejor decisión que mejor nos convenga a nosotros. Así que empecemos con el análisis de una. Recuerda darle al botón de suscribir y las notificaciones para que sigas recibiendo contenidos como este. Ok, y aquí tenemos un artículo del Wall Street Journal y este artículo habla acerca de las ventas de viviendas en Estados Unidos, la cual alcanzaron su máximo en los últimos 15 años. Los economistas esperan que el frenesí del mercado disminuya en el 2022 a medida que aumentan las tasas hipotecarias. Ok, entonces esa es la expectativa de que la demanda va a empezar a bajar poco a poco a medida que las tasas hipotecarias vayan subiendo. Entonces, pasando a la página aquí, quiero recalcar unos puntos muy importantes. Entonces, aquí en este párrafo habla de que la venta de las viviendas en Estados Unidos aumentaron un máximo de 15 años en el 2021. Y eso fue impulsado por las bajas tasas de interés de los préstamos y una intensa demanda de compradores que se espera que se mantenga en el mercado activo durante el primer trimestre del 2022. Recuerden, el suministro de las casas está en su punto más bajo. Diciembre cerró con un número bajísimo de casas disponibles para la venta, la cual quiere decir que todas esas personas que no lograron comprar en el 2021 todavía andan ansiosos de poder poner sus manos en una vivienda en este año del 2022. Y eso es lo que se espera en el primer trimestre. Al mismo tiempo, este artículo habla de el rápido aumento reciente de las tasas de intereses que ha hecho que algunos economistas inmobiliarios pronostiquen que el frenesí del mercado disminuirá en la segunda mitad del año, ¿ok? Entonces, aquí tengo otro artículo que también habla acerca de la tasa de interés. Entonces, las tasas hipotecarias alcanzan los niveles más altos desde la primavera del 2020. Entonces, esto no es para estar confundidos con la tasa que haya aumentado debido a la Reserva Federal. Esto es lo que la demanda está creando. Entonces, la tasa promedio de un préstamo de tasa fija de una hipoteca de 30 años fue del 3,22%. Entonces, este artículo fue publicado el 6 de enero del 2022. Y acorde con este artículo, la tasa promedio de un préstamo de tasa fija a 30 años fue del 3,22%. Y una semana antes de que este artículo fuera publicado, la tasa hipotecaria era apenas del 3,11%. Y justamente alrededor de esta época, en el 2021, es decir, el 6 de enero del 2021, esa misma hipoteca tenía una tasa de 2,65%. Ahora, para aquellos que son nuevos al mundo de bienes raíces o a la conversación de las tasas de intereses, permíteme aclararle por qué es tan importante enfocarse en la tasa de interés. La tasa de interés que tú recibas en una hipoteca va a tener un gran impacto en tu habilidad de poder pagar tu vivienda. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer este ejemplo con números. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, tú estás buscando comprar una casa de 300,000 dólares, ¿no? Entonces, el banco llega y te aprueba 300,000 dólares y te lo aprueba a una tasa del 3,22%, la cual quiere decir que tu pago mensual hipotecario va a ser de 1,300 dólares, según LendingTreeInc, ¿ok? Ahora, si agarramos esa misma hipoteca de 300,000 dólares y el banco, en vez de darte 3,22%, te termina dando una hipoteca con una tasa de 2,65%, ahora estamos hablando de una reducción de tu pago hipotecario. En vez de pagar 1,300 dólares, ahora vas a pagar 1,209 dólares. Eso quiere decir que vas a tener un ahorro solamente con tener acceso a una tasa hipotecaria más baja. Por eso es que es muy importante prestarle atención a lo que dice la Reserva Federal, lo que dicen los economistas acerca de cualquier incremento en la tasa hipotecaria, porque eso te va a afectar tu bolsillo. Si estás buscando comprar casa, pues va a afectar tu bolsillo gravemente. Y si lo que estás buscando es comprar una propiedad para invertir, para generar ingreso de las rentas, eso también va a impactar tus ganancias y de una manera negativa. Ahora, continuando con el artículo, aquí recalca que las casas también se vendieron más rápido que nunca. Es más, muchas de estas casas entraron en contrato con apenas una semana de estar en el mercado, lo que obligó a muchos compradores a tomar decisiones rápidas sobre una de las mayores compras de su vida, que en este caso es su hogar. Ahora, me gustaría tomar una pausa momentánea al artículo y tomar unas noticas que es muy importante que le prestes atención. Entonces, primero, habíamos dicho que el precio de las casas está en aumento. Y no solamente está en aumento, sino que está subiendo a un ritmo récord. ¿Ok? O sea, nunca se habían visto estas subidas de precio en la historia. Segundo, estamos hablando de que las casas se están vendiendo en apenas una semana. O sea, apenas llegan al mercado, se venden en una semana, entran en contrato en una semana. Entonces, todo lo que está sucediendo aquí, ¿qué es lo que lo está causando? Bueno, muy importante tomar eso en cuenta. Una es la tasa baja de intereses. Entonces, vamos a poner un porcentaje aquí. También tenemos que hay bajo suministro, es decir, que no hay suficientes casas en el mercado para abastecer la demanda. Y también estamos hablando de que tenemos una alta demanda de compradores de casas. Todo el mundo quiere comprar una propiedad, sobre todo la generación millennial, que son las personas o el grupo de personas que están en la primera mitad de sus 30. Y sin embargo, a pesar de todo esto que está sucediendo, según los especialistas, está diciendo que la demanda continúa ser fuerte para el primer trimestre del 2022. Con eso me refiero a los meses de enero, febrero y marzo. O sea, la demanda todavía va a continuar. Guau, ¿y cómo así hay tanta demanda? Bueno, muy fácil. Tiene que ver con el hecho de que muchos compradores ahora no necesitan estar en su trabajo. Ahora pueden trabajar remotamente desde cualquier parte del mundo, la cual crea una demanda en otras ubicaciones y ya cada vez hay menos personas que se ven necesitadas a tener que estar pagando por una calidad de vida costosa, como los que demandan las ciudades de Nueva York, las ciudades de Los Ángeles, San Francisco y Boston. Entonces, eso crea demanda y no hay suficiente suministro, no hay suficientes construcciones, porque simplemente nadie quiere trabajar, no hay suficientes materiales de construcciones. Y encima de eso, de las pocas casas que existen en el mercado, muchas personas no quieren vender por miedo, a pesar de que el precio de las casas es tan altos. Y eso lo compruebe este artículo, tal cual como lo leemos acá. Simplemente no tiene sentido que todos vendan en este momento, a pesar de que los precios de las viviendas sean tan altos. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen miedo a vender y quedarse con una ganancia y no poder comprarse otra casa por el simple hecho de que no hay suficiente suministro. Nadie quiere vender su casa y quedarse en la calle. Encima de esto, hay muchas conversaciones que revuelven acerca del tema de que las tasas de intereses van a seguir aumentando y por esa misma razón, muchos temen vender una casa hoy en día y tener que no solamente comprar una casa más cara en el futuro, sino que también terminar pagando más intereses, tal cual como ustedes lo vieron en el artículo anterior. Por más pequeña que sea el aumento en la tasa de interés, eso hace una gran diferencia en tu pago hipotecario. Ahora, para responder la pregunta clave que tienen muchos de ustedes, ¿qué pasará con el precio de las casas? ¿Se irá a caer? ¿Vendrá una crisis? ¿Será que me aguanto? ¿Me espero comprar en el mejor momento? Bueno, vamos a analizar lo que dicen los especialistas. Entonces, una vez más, para recalcar, los precios aumentaron a precio récord en el 2021, tal cual como lo ven en la pantalla. Y según la imagen que ustedes ven en pantalla, las casas en el 2021 se esperan que hayan aumentado un 16%. Ahora, ¿qué nos prepara el futuro? Según los especialistas de Redfin, el National Association of Realtors y el MBA, la cual es el Mortgage Bankers Association, ellos indican las siguientes estadísticas. Entonces, acorde con el MBA, se predice que el precio de las casas van a aumentar un 5.1%. Ahora, según Redfin, la predicción dice que las casas van a subir aproximadamente un 3%. Entonces, ahora, volviendo a la pantallita, quiero que ustedes tengan estas estadísticas en mente, ¿ok? Entonces, tenemos esta casita una vez más y, según los especialistas, las propiedades se esperan que van a subir entre un 3% a un 5.1% en precio, en valor, ¿ok? Entonces, para aquellas personas que estaban esperando la próxima caída, que a lo mejor me espero un ratico, mejor me guardo mi platica y espero a comprar más barato, bueno, señores y señores, aquí, según los especialistas, esto no va a suceder. Puede que el precio aumente a un ritmo mucho más lento que el año pasado. No es lo mismo comparar un 16% versus un 3% a un 5.1%. Pero eso no quiere decir que ahora las casas van a estar más baratas. De hecho, las casas van a subir aún más de precio, no solamente por la tasa de interés, sino también por muchas otras razones. Entonces, entre ellas, tenemos la falta de mano de obra porque, a pesar de todo lo que está pasando, nadie quiere trabajar. Algunas personas están recibiendo asistencia del gobierno. A otras personas simplemente se dieron cuenta que estar en eso, en la construcción, no es lo de ellos y decidieron convertirse en dueños de negocios. Decidieron probar con una carrera nueva, la cual afecta bastante la construcción de casas y poder crear suministro suficiente al mercado. Al mismo tiempo, también tenemos otro problema que es el aumento en los costos de materia prima. Entonces, materia prima, estamos refiriéndonos a la madera, al hierro, al metal, lo que sea que es necesario para la construcción de una casa. Y esos precios están siendo afectados. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el precio de las casas? Bastante, porque si tú tienes una compañía constructora y estás buscando por materia prima y tienes que pagar más por la materia prima de construcción, eso se traduce a tener que cobrar más por la casa que se está vendiendo. Si estás tardándote bastante para conseguir mano de obra o que a lo mejor la consigues, pero ellos están demandando un salario alto por el simple hecho de que ahora no hay suficiente personal, entonces los empleadores o las empresas están dispuestas a pagar lo que sea necesario con tal de tener mano de obra para que le ayude con la construcción en esas casas. Y eso se traduce a que esta casita que esté aquí continúe aumentando de precio y al final del día el único que va a terminar pagando por eso van a ser los consumidores, aquellas personas que están buscando comprar un hogar o aquellas personas que están buscando invertir en el mercado inmobiliario para generar ingresos. Ahora, ¿qué puedes hacer tú al respecto? Cónchale, esto está muy caro, entonces ¿será que me sigo esperando? Bueno, eso ya sería decisión tuya. Sin embargo, yo le prestaría atención a lo que diga la Reserva Federal porque ellos son los que van a decidir si los intereses van a aumentar en lo que sigue el año. No sabemos todavía, pero muchos dicen que esa es la expectativa. Puede que la Reserva Federal lo suba una vez. Y hay otros especialistas que dicen que la Reserva Federal va a subir las tasas de intereses cuatro veces este año. Entonces, si tú tienes la oportunidad de comprar casa, tienes, vamos a decir, el down payment disponible, tienes el crédito y puedes pagarte la casa cómodamente, no esperes a mañana. Simplemente compra tu casa hoy en día. Aprovecha esas tasas de intereses bajas y aprovecha que las casas todavía no han aumentado ese 3 o ese 5,1% o que todavía la materia prima no ha subido a su punto más alto. No sabemos todavía. No trates de buscar ese momento perfecto porque sabes que el momento perfecto fue ayer. El momento perfecto en el día de hoy no existe. Aquellas personas que no compraron en el 2020 se arrepintieron en el 2021 y dijeron, no, en el 2021 las casas van a caer. Pero como se dieron cuenta, esas casas no cayeron de precio. Más bien continuaron aumentando hasta un 16%. Y ahora que estamos en enero 20 del 2022, nos estamos dando cuenta que debimos haber comprado el año pasado y pagar un poquito menos. Ahora, hablando acerca de el costo de la materia prima, el aumento del precio y cómo eso afecta no solamente el mercado inmobiliario, sino también el mercado o la próxima crisis que se pueda acercar, te invito a que veas este episodio que está aquí al ladito, la cual te va a complementar todo lo que aprendiste en el día de hoy. Te me cuido, un besito y te veo en el próximo video. Chaito, bye.